Hola, ¿qué tal? Quienes habla, Marcelo Agüero, cantante de Los Leales. Bueno, en este Pasión Duos, en este especial. La verdad que compartir este especial con Ezequiel, con mi hijo, cantante de... Mezgalla. Bueno, un placer cantar con mi papá, cantante de Los Leales. Un tema mío. Y bueno, a ver qué sale todo esto. Así que bueno, cantamos un pedacito cada uno. Esto lo hacemos en familia, como un fogón. Así que tiene que ser. Muy fogón, qué lindo. A ver cómo sale. Cada vez que me acuerdo de ti, se me llenan los ojos de frío. Por aquello que un día fue mío, y hoy no es así. Cada vez que me acuerdo de ti, tu fantasma se mete en mi cama, y algo dentro de mí se derrama. Solo por ti, si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí. Pero tengo la extraña ilusión, que la escuches y vuelvas a mí. Una y mil veces cantaré, porque no muera la ilusión. Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón. Una y mil veces cantaré, aunque me niegues el amor. Mi vida estoy seguro que me escuchará tu corazón. Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí. Pero tengo la extraña ilusión, que la escuches y vuelvas a mí. Una y mil veces cantaré, porque no muera la ilusión. Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón. Una y mil veces cantaré, aunque me niegues el amor. Mi vida estoy seguro que me escuchará tu corazón. ¡Gracias.